Estimada comunidad del distrito escolar de Linwer, primero espero que ustedes y sus familias estén bien. Recientemente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Oficina de la Educación del Condado de Los Ángeles nos han informado que las escuelas primarias ahora pueden reabrir para recibir instrucción en persona. Este es un paso emocionante y uno donde nuestro distrito se ha estado preparando mediante planes de seguridad para preservar la salud de los estudiantes y el personal. Si bien no hemos reabierto oficialmente nuestras puertas, las noticias despejan el camino a seguir para que lo hagamos. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está brindando orientación adicional sobre un regreso que les dará a las familias primarias la opción de instrucción en persona para complementar nuestros programas de aprendizaje virtual. Compartiremos noticias actualizadas en los próximos días. Recientemente, llevamos a cabo una serie de reuniones virtuales para la comunidad para platicar sobre la reubicación de algunos de nuestros estudiantes para el año 2021-2022, ya que nuestro plantel de la Escuela Preparatoria de Linwood se somete a inspección y reparaciones necesarias. Las reuniones dieron a nuestras familias la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus inquietudes sobre los planes del próximo año mientras escuchaban a los líderes del distrito y los miembros de la mesa directiva. Quiero agradecer sinceramente a todos los participantes que asistieron y nos desafiaron a mantener el nivel de educación excepcional que estamos comprometidos a brindar. Entendemos que esta transición temporal no es ideal, pero es una necesaria para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Lo invitamos a continuar la conversación con nuestros enviando un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga a meetingquestionsatmylusd.org. Nos comprometeremos a ser transparentes y a mantenerlo actualizado en el futuro mientras seguimos colaborando para que esta transición sea exitosa. También me complace compartir que pronto se ofrecerán servicios de la vacunación contra el COVID-19 en las instalaciones de nuestro distrito gracias a un acuerdo con el Centro de Salud Infantil y Familiar de St. John's. Nuestro distrito ha estado trabajando para brindar a la comunidad de Linwood más acceso a la vacuna y las pruebas y estamos agradecidos con nuestros socios por ayudar a lograr estos objetivos. Próximamente se recibirán más detalles. Mientras celebramos el mes de la historia afroamericana, inspiremos a nuestros jóvenes con ejemplos de triunfos que los fortalecen para que ellos brille en sus propios senderos de logros. Muchísimas gracias como siempre por su apoyo. Gracias.